Hola guapis, bienvenidas un día más a mi canal. ¿Quieres ver qué hacemos hoy? Pues quédate que comenzamos. Hola guapis, bueno, hoy quiero empezar este vídeo con un producto de autocuidado personal. Ya sabéis porque hace unos vídeos os enseñé el unboxing de un contorno de ojos suero y crema que me había mandado la marca Imini. Y mirad, ya llevo una semana usando estos dos productos en conjunto, todas las mañanas lo he incorporado en mi rutina y ya puedo empezar a contaros experiencias de uso de ello. No quise hablar mucho en detalle ni daros código de descuento en el anterior vídeo porque prefería, pues eso, usarlo una semana y contaros. En principio, el suero, yo nunca había usado un suero de contorno de ojos, es así consistente. Esto cunde una barbaridad porque realmente te tienes que echar una gotita en cada ojo. Me lo aplico por la zona de aquí y por la zona de aquí del párpado. Luego, doy un suave masaje, dejo que penetre bien y cuando ha penetrado, paso a la cremita. Mirad, la cremita os voy a abrir el frasco para que veáis cómo es. La crema, ¿veis? Igual, es súper suave, se extiende muy bien, no deja marca ninguna. Y la verdad que yo no sé si es sugestión o qué, pero estoy encantada con el resultado porque me da la sensación de que esta parte está más nutridita, más lisa, no lo sé. Pero bueno, son sólo siete días, pero sí que me da la sensación. No tengo ese aspecto de cansada que tengo habitualmente, con lo cual estoy feliz con el resultado. Yo, si habéis visto mis rutinas de limpieza, siempre uso marcas tipo Clarins, Lancome, nunca me había atrevido a usar una marca de estas que no conozco. Pero he de decir que estoy encantada. Estos dos productos no llegan a 30 euros. Se compran a través de Amazon, con lo cual la seguridad y la fiabilidad es máxima. Y además, os voy a dejar, si desplegáis abajo en la caja de información, que hay una pestañita así, le das y se abre, os voy a dejar un link directo de acceso y un código para que tengáis un 20% de descuento si queréis comprarlo de mi parte. Pero ya os digo, estoy feliz, primero, por el bote de cristal. Esto me va a durar muchísimo, o sea, yo calculo que para dos meses, o sea, sale súper económico y súper bien de precio. Y lo que os digo, que el resultado, vosotras me veis habitualmente más de primer plano que yo, porque yo me veo por las mañanas un ratito en el espejo y ya, pero yo creo que sí que se nota, sí que se nota. Estoy feliz y contenta. Así que nada, agradezco a la marca que haya pensado en mí para enseñároslo. Y ya me contaréis alguna por comentarios, si la conocíais, si lo habéis usado, si os lo vais a coger, que me hace ilusión también saber si cogéis algo de... porque yo os lo haya enseñado. Yo, lo único que me llevo es el producto, o sea, no tengo ninguna comisión porque vosotras compréis esto, sino la satisfacción de probar el producto y poder compartirlo con vosotros. No tengo nada más, pero vosotros sí que tenéis ese 20% de descuento con el código que os dejo por aquí por pantalla y abajo en la caja de información. Así que nada, guapis, os dejo con el vídeo. Bueno, ya os he explicado en los últimos vlogs que no voy a hacer vídeo de compra semanal tal cual, porque he hecho el sistema de la compra inversa y estoy utilizando todo lo que tengo en despensa y en congelador antes de hacer la compra. Pero bueno, vengo del BM, de coger cuatro cosillas que me hacían falta así sueltas y digo, pues voy a enseñárselas. Mira, he cogido esta bolsita de floret de hojas de espinaca, vale, esto lo tomo en ensalada o bien en jugo verde. Vale, pensando en los jugos verdes, ay, he cogido perejil en vez de apio, estaré tonta. Quería coger unas ramitas de apio, bueno, no pasa nada, tengo un congelador. Me viene bien también el perejil. Pues nada, he cogido una bolsa de perejil sin querer. Vale, mira, de fiambre he cogido una pechuguita de pollo y una pechuguita de pan. Pues bueno, para tener así, para una merienda o un desayuno. Esta cajita de pimientos verdes, de estos títulos del piquillo, que solo os hago en la freidora de aire y para acompañar una carta me gustan mucho. Una carta no, una carne. Una mallita de cebolla morada. Cebolleta. ¿Qué más que me traigo? Una bolsita pequeña, de estas de patatas bio. La patata no tenía buena pinta en ninguna bolsa, así que he cogido estas. Luego me ha quedado sin mantequilla. Y como estoy empezando a hacer recetas de postres sin harinas ni azúcar, pues bueno, siempre viene bien tener mantequilla para ello. Luego, mirad, me he cogido estos Alpro, estos yogures que son de soja, de arándanos y de frutos rojos. Y también, estos kefir, igual, de frambuesa y de arándanos. A mí este lácteo me gusta muchísimo. A media tarde, lo que más me apetece en el mundo es algo fresquito. Entonces, pues, en vez de tomarme un heladito, me tomo un kefir o un yogur de soja. Y oye, se me quita ese antojo del dulcecito y fresquito. Y más sano. Y luego he traído, que me ha pedido mi madre, leche de esta. Ya sabéis que ella toma la Omega 3 desde hace mucho tiempo. Pero bueno, como iba con el carrito andando, le he traído solo 3 litros. Y he cogido también dos yogures de estos de Danone Natural, los clásicos de toda la vida. Y os cuento por qué. Bueno, si me sigues habitualmente, ya sabéis que tengo aquí al sobrino pasando las vacaciones. Pero el sobrino, el domingo día 20, se vuelve a Estados Unidos a empezar su experiencia universitaria. Entonces, yo he decidido anticiparme a esa fecha y voy a empezar a cuidarme desde hoy. De hecho, hoy he quedado ya con una amiga. He salido a mi primer paseo a caminar por el campo. Ha sido larguito porque además hacía mucho que no nos veíamos y nos teníamos muchas cosas que contar y poner al día. Entonces, pues bueno, hemos aprovechado para contarnos y ponernos al día mientras caminábamos. A la que venía, pues mirad, con la ropa todavía sin cambiarme ni ducharme ni nada, he cogido el carrito y me he ido al BMW a hacer la compra porque así no me interesa. Y hablando con ella, pues he recordado la importancia de cuidarse. Con lo cual, he visto que tengo un pipino en la huerta. Tengo manzana verde, digo, pues cojo unas espinacas y apio. He cogido berejil, pero bueno. Y me hago, saco la licuadora y me hago un licuado verde que eso siempre ayuda bastante a limpiar. Mañana de todas formas tengo la cita con el médico que ya os comenté que quería ir porque últimamente tenía problemas. Os agradezco muchísimo todos los aportes que me dejáis en comentarios porque me van ayudando a entender qué es lo que me puede estar sucediendo. También hablando con esta amiga, me ha estado hablando mucho de la microbiota y la relación del intestino con el cerebro. Y bueno, pues creo que efectivamente que todo está relacionado. Y hay que mirar la nutrición desde una parte un poco más holística, viendo un poco todo en general. Así que nada, pero no os quiero aburrir. Entonces, he cogido pues eso, ya cosas más saludables. Esto lo he cogido porque si recordáis, yo a mi madre le hago los yogures caseros. Y bueno, pues en verano, como os he comentado muchas veces, el exceso de trabajo me quita tiempo. Y le había vuelto a comprar yogures comerciales. Pero ya le he dicho, mamá, ya a partir de mañana tienes yogures caseros que te los voy a hacer. Y esta es la materia prima que más me gusta para hacer los yogures. Luego, mirad. Estoy emocionada porque mi higuera hoy he recogido estos tres higos. ¿Os podéis creer que yo nunca he probado un higo? Nunca, jamás. No sé si probarlos o no probarlos porque como me gusten, otro vicio al que tengo luego que resistirme. Pero bueno, es verdad que estos más orgánicos no pueden ser porque son míos, son de casa. Yo no le he hecho ningún pesticida a nada. Lo que sale, sale y lo que no, no sale. Y la verdad es que me apetecería probarlo. En casa mi abuela siempre tenía higuera y todos se mataban por los higos. Pero a mí, es que la verdad es que le veía el aspecto y nunca me apetecía probar un higo. Pero bueno, ya soy mayor y he probado muchas cosas solo sin fijarme en el aspecto. Y voy a probar los higos. Y otra cosa que he recogido hoy de la huerta, fijaros. O sea, el tamaño del calabacín, mirad mi brazo, es impresionante. Así que tenemos hoy asegurada la crema de calabacín fijo. ¿Qué más cositas había cogido para temas saludables? Yo creo que nada más. Bueno, la pechuga de pavo y de pollo por tener algo. Y lo que os decía, en vez del helado, el kefir o el yogur de soja, los yogures que paso a hacerlos yo, pero bueno, esos son para mi mamá. Yo no suelo tomar yogures. Ah, mirad. ¿Qué os parece esto? No me digáis que no tiene un color preciosísimo. Esto estuve ayer en Ikea comprando cosas de ordenación para el negocio. Y mirad, vi este barreñito que luego se pliega y además tiene aquí para colgarlo. Y jolín, estaba pendiente de comprar un barreño. Y dije, pues oye, estupendo. Así que me traigo un barreño de color precioso. Y nada, voy a ver si coloco esto hoy de comer, que sé que os gusta que os cuente ideas para comer. Hoy de comer, no creo que haga la crema de calabacín, yo creo que se la voy a hacer para la cena. Voy a hacer con lo que tenía en la nevera que os había enseñado, gazpacho. Y para mi marido y mi madre unas patatas fritas, unos filetitos a la plancha. Y los pimientos, esto es de acompañamiento. Yo comeré solo los pimientos y el filetito. Pero ellos, unas patatitas fritas, también de vez en cuando les encantan. Así que hoy toca darles un caprichillo. Y nada, guapis. Voy a ver cómo coloco todo esto. Si me meto en la ducha, me pongo fresquita. Y seguimos a la tarea. Aunque ya casi a la cocina, mirad. Son las 12 y media y hoy he andado 11.800 pasos. A ver, volvemos a la rutina de salir andando. Y nada, aquí estoy encantada con mi tatuaje, ni me lo creo todavía. Voy al lío, guapis. No os vayáis. Buenas de nuevo, guapis. Mirad, jueves 17 de agosto, 7 y cuarto de la mañana. Y bueno, pues voy a empezar el día. Ya me acabo de tomar un cafetito americano. Y digo empezar el día, no, a continuar mi día. A empezar con vosotras. Os voy a contar los planes que tengo esta mañana. Me he venido a la cocina, ya he estado en el despacho un rato trabajando. Pero bueno, me he venido a la cocina, me he puesto el delantal, este que llevo yo por casa. Debajo llevo el camisón todavía. No me he vestido, ahora me tengo que duchar y vestir. Y hoy tengo médico de cabecera a las 9 de la mañana para contarles mis problemas intestinales o estomacales y a ver quién me cuenta. Pero antes de irme quiero hacer principalmente dos cosas. Mirad. La alarma. Siempre pongo el despertador por si me duermo, pero eso no ocurre hace años. Pero bueno, yo siempre tengo el despertador puesto a una hora prudencial, por si acaso quedo cao. Pero ya os digo yo que hace mucho que no necesito despertador. Bueno, os decía que quiero hacer dos cosas. Una de ellas es recoger cacharrería. Tengo el lavaplatos limpio, pero sin embargo tengo la pila llena de cosas sucias de la cena de ayer. Mira, pero llena, llena, llena. Ayer por la noche hice dos ensaladillas rusas, una normal y otra versión keto. La versión keto lo único que cambia es que cambio la patata cocida por coliflor cocida. Así pues bueno, yo también puedo comer ensaladilla y no me da envidia. Que no es que no quiera comer patata, es que bueno, pues si engorda menos con la versión keto, pues prefiero. La segunda cosa que quiero hacer es cocinar. Quiero dejar una crema de calabacín con este hermoso calabacín que recogí ayer de la vuelta. Creo que os lo enseñé también a la que os enseñaba la compra. Y quiero poner a hacer yogures naturales para mi madre. Como acabáis de ver vosotros, ayer compré un par de yogures de adnone para empezar otra vez de cero a hacer yogures caseos. Y anoche, después de la ensaladilla, pues bueno, no me apetecía y no los hice, así que los voy a poner ahora. Como normalmente en yogurtera tienen que estar 12 horas, pues para las 7-8 de la tarde ya los tengo hechos. Y quizá con este calor, con menos horas, también los pueda hacer. Entonces, esos son mis planes antes de poder irme al médico. Y me tiene que dar tiempo a ducharme, cambiarme y arreglarme. Así que nada, no me voy a enrollar con vosotras, que me encanta, pero me voy a poner al lío y os voy enseñando. ¡Gracias! 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 Mirad, voy a hacer los yogures, os lo he enseñado muchas veces, pero por si hay gente nueva, yo utilizo un yogur natural, este de Danone, es el que más me gusta, y un litro de leche. Mi yogurtera y estos vasitos, que luego tienen su tapa para guardar en la nevera. Y sinceramente, no me complico nada. Directamente una cucharadita de yogur en cada vasito. Yo he probado, si miráis en internet, hay muchísimas recetas, cada uno lo hace de una manera. Y la mayor parte de las recetas son bastante más elaboradas que la mía. Pero, menos es más. A mi madre le gusta como salen así. Se los come estupendamente. Y pues oye, ¿para qué me voy a complicar si así están bien? No sé. Hay veces que me da como cosilla, que digo, ojo, lo estaré haciendo mal. Porque veo vídeos en YouTube por ahí que, bueno, que ya os digo que mi forma de hacerlos es muy básica y me quedo un poco preocupada. Ahora, nada, directamente añado leche. Y sin más, es que ya os digo que he probado a hacerlo todo en una jarra, a añadirle leche en polvo, a volverlos... No sé, he probado muchas cosas, pero al final esta salen consistentes. A ver, no salen duritos como el que acabo de sacar, porque el que acabo de sacar sí es verdad que está más durito. Pero salen con buena consistencia, cremositos, de sabor espectaculares. A mi madre le gustan así tal cual, no le echa ni azúcar ni nada. Y mirad, ya está el litro. Es verdad que este me ha quedado un poquito más bajito, pero los demás están llenos. Le pongo la tapa, enciendo la yogurtera. Si no, enciendo el ladrón, no hay luz. Vale. Y entre 8 o 12 horas, eso ya depende del grado de acidez. Normalmente aquí, entre 10 y 12 horas, es como la gustan. Y el único tip que os puedo dar de esta receta que yo hago, es que la leche no puede estar en la nevera. Tiene que ser del tiempo, porque si no, no cuaja igual. Tiene que estar a temperatura ambiente. Así que nada, esta es mi receta de yogures. Bueno, habéis visto que los cacharros grandes me los he fregado, porque no quería llenar el lavaplatos ya a primera hora. He guardado algunas cosillas, pero así toda la cacharrería más grande me la he quitado y así no agulto. Me he puesto otro maxi café americano, que me voy a tomar ahora. Y empiezo con la crema de calabacín. Ya que tengo el café, si os parece bien, antes de empezar a cocinar, vamos a tomarnos el cafetito aquí fuera, disfrutando de los sonidos de la naturaleza. Gracias. 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 Oís los pajaritos, ¿verdad? Me encantan estas horas de la mañana, donde no se oye nada de nada, excepto los pájaros. Mirad qué pelines tengo. Ya os he dicho que estoy todavía sin preparar, pero ahora está vindo y me voy. Está dando el sol ahí en los arbolitos de frente y la luz es espectacular. Qué pena que la cámara no la capte. Y hablo bajito, pues no sé, para no molestar a los pájaros, porque a estas horas no molesto a nadie más. En fin. ¿Lo sois? Me gusta mucho, 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 mucho. Me tacharon de loca cuando me vine a vivir aquí, porque estoy a desmano de todo. Yo además no conduzco, con lo cual es un impedimento, aunque para mí nunca lo ha sido, porque siempre me ha gustado comprar por internet y creo, siempre digo que fui de las primeras españolas que hizo click. Yo llevo comprando por internet, pues yo creo que los 20 años que llevo viviendo aquí. Y entonces es verdad que había menos servicios, solo me servía el Carrefour y el Corte Inglés. Y Mango. Mango también, la ropa en Mango también me la compraba online. Pero, jo, es que esto no tiene precio. Sobre todo en las épocas que he tenido un trabajo con más estrés, más de batalla de oficina en Madrid, cuando subí a mi casa y tenía estos momentos, era como una desconexión total. Así que siempre me he sentido afortunada de poder vivir aquí. Reconozco que ha habido épocas que se me ha hecho incómodo, pues eso, por no conducir la lejanía que tengo de todo, aunque gracias a Dios tengo dos supermercados a los que puedo ir andando, pero nada más. Todo lo demás está a cuatro kilómetros, que es donde está el pueblo. Entonces, bueno, pues ha habido épocas que sí que he pensado en mudarme al centro del pueblo para tener una mayor comodidad de acceso a servicios. Pero siempre he resistido esas ganas. Por suerte, aunque he puesto un par de veces la casa a la venta, nunca la he vendido. No me esforzaba mucho, la verdad. Porque esto, para mí, no tiene precio. No tiene precio. Pero reconozco que en algunas ocasiones contadas he hecho de menos la vida en un barrio de Madrid o en un... Bueno, yo en un pueblo así no había vivido nunca. Siempre he vivido en un barrio de Madrid. Eso de que bajas a la calle y tienes de todo y te cruzas con gente por todos los lados, bueno, pues en algún momento puntual sí que es verdad que se echa de menos. Pero como yo digo, cuando he hecho eso de menos me bajo, me doy una vuelta por el centro de Madrid y subo corriendo a mi casa diciendo que a gustos está aquí. Porque aquí yo puedo salir en bata a la calle que es que no me cruzo con nadie. Es una maravilla. Así que nada, termino el café y me voy al lío que hay que hacer cosillas. Mirad, aunque en el canal tengo compartidas todas las recetas paso a paso, puedes ir y buscar en mis vídeos, os explico lo que he hecho. He puesto el calabacín entero troceado, una patatita mediana también troceada, un poquito de pimienta, sal, una pastillita de caldo de pollo que al calabacín le va muy bien. Ahora le voy a echar un poquito de agua hasta por aquí y lo programo en la Thermomix 20 minutos, varoma, velocidad, cuchara. Y ahí lo dejo. Una recetita bien fácil, bien sencilla que puedes dejar preparada con antelación. La patata es opcional. Yo sí que le he hecho una porque la vamos a comer hoy. Si no, ya os digo que si es para guardar prefiero hacerlo sin patata. Pero bueno, voy a poner la Thermomix a hacer su trabajo. Porque son ya las 7.56, recojo esto que he fregado, me doy una duchita y me preparo para irme. Bueno, guapis, ya estoy cambiada y arreglada. Mirad, le queda un minuto 30 a la Thermomix. Y lo que voy a hacer ahora cuando termine es apagarla, pero dejo el contenido dentro. Porque así cuando venga la hora de comer le pongo 5 minutos más para que se caliente, lo trituro y lista para servir y no tengo que manchar otro recipiente. Y nada, me voy a despedir aquí por hoy porque para ser sábado yo creo que ya os he dado bastante la maturra. Os he enseñado hoy dos recetas fáciles y sencillas. la mini compra que he hecho, un producto de belleza que merece la pena. Así que ya me dejaréis por comentarios, como siempre, qué os ha parecido. Y por último, que te suscribas, que me des un like, que compartas y que gracias por seguir aquí conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.